terrible bueno, retomando el escenario el 70 al 80 fue la lucha de masa esa gente fue más valiente que nosotros en la guerra porque yo estuve en la guerra y yo nunca he negado eso no, yo sé yo no quiero contar quien tu eres porque, o sea, respeto la amistad pero yo sé quien tu eres y la única persona que tiene valor y derecho de contar tu historia eres tu mismo yo por eso le digo a la gente que hay una amistad de nosotros de casi 25 años acá en este país, que hemos trabajado juntos te conozco bien y te agradezco en el alma que me hayas llamado, que hace años venimos trabajando para esta plática que tenemos y me vas a quedar debiendo porque yo te quería tener en el estudio para que gente te conociera y que lo harás de esta historia y yo me quedo callado porque a mi me gusta aprender de las historias y de las personas que la han vivido y te agradezco que hayas tenido la valentía de llamar a Ernesto y hoy voy al escenario de la guerra ¿cómo llegamos a la guerra? Gracias.